Y hoy estoy triste, porque la ayuda no llega, porque la gente se, vienen más gente al comedor, no abastecemos a todos, hay mucha familia que se va sin la comida porque no llegamos, vamos a seguir aumentando y aumentando, esa no es la idea, no es la idea que tengamos que seguir aumentando. O sea, yo quiero dar comida, pero que sea buena comida, como siempre lo digo.